Fíjate que traigo mal del puerco, pero voy a contar una historia que no es mía, pero que te va a parecer increíble. ¿Por qué? Tengo un alumno, uno de mis alumnos más participativos. ¿Exclusivos? ¿Fue la palabra? Uno de mis alumnos más exclusivos. Se llama Diego. Saludos, Diego. Es streamer. Él es streamer. Se dedica a jugar videojuegos, pero ya lo hace digamos de una manera un poco más profesional. Tiene muy seguidores y todo. Ahí lo pueden encontrar si alguien le interesa en Twitch como Spice Diego DT. Spice Diego DT. S-P-I-C-E Diego DT. Ajá, como director técnico. Porque jugaba a fútbol. Pero bueno, ese no es el punto. Me estaba contando cuánto es lo que tú aguantarías a jugar jugando más bien. Más tiempo. Seguido. ¿Así exagera un número para ti? Cuatro horas. Cuatro horas. Es un número exagerado. Ya cuatro horas costar jugando. Sí. A mi altura de vida. Sí, cuatro. No, yo creo que tres ya es exagerado para mí. Ahorita. Cuatro es demasiado. Ok. En algún otro momento si hubiera llegado a entrar hasta no sé, diez horas. Ok. Me acuerdo que recibe nivel cinco. Ajá. La primera vez que lo acabé. Ajá. Lo acabé con mi amiga Sara que hace muchos años que no veo. Ajá. Este, no se dice Sara. Si tal de manera. Zera. Este, no parellas con ese como el de cierto. Ok. Sahara. Sahara. De hecho se llama, ¿no? Sahara. Ajá. Bueno. Acabé recibiendo el cinco en una sentada. De principio a fin. Fueron como siete horas. Eso es como a las siete de la noche. Sí, acabamos cerca de las dos de la mañana. Pero porque, pues, estuvimos... Cuando jugábamos de Division sí, sí jugábamos las cuatro horas. Tú te quedabas dormida jugando de Division. Ay, no. Es que también mi trabajo era muy demandante de su horario. Entrabas a las siete. No, hombre. Entrabas a las seis cuarenta y cinco. Y nos poníamos a las diez. Y terminábamos a las dos. No, no. Bueno, a veces. Una y media. Sí, la verdad. Pero tú ya tenías como cuarenta minutos dormida. Sí. Pero era malísimo porque todos en línea. Y yo quedé todo. Sí, todos estabas jugando. ¿Y por qué Lupe no se mueve? Pues ya se durmió. ¿Dónde estabas? Y me dejaban. Ya saben que ya no había dormido. ¿Qué? 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 No, no. Lo fuerte todo es que me acababa de dormir en la sala. Porque ni siquiera estaba en mi cuarto. Bueno. Cuatro horas. Exagerado. Ajá. Bueno, este cuate se aventó un stream... De doce horas. Ajá. De doce horas es normal que se los aviente. ¿Sí? Veinticuatro es normal que se los aviente. ¿Cómo? No, 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 no. O vemos todos cuando se duerme. No. Es que son esos streams en donde dicen, si se suscriben más, me quedo más. ¿Y el baño? Y ella sigue, pues nada más va al baño y regresa. Me está comiendo mientras está el stream. No, 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 no. No. Sin dormir. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto crees? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Tenía exagerado? Sí. Pues es que ya las veinticuatro horas ya se ha exagerado. Doce ya se ha exagerado. Ajá. De seis de la mañana a seis de la tarde está caro. Sí, sí, sí. Yo no lo haría. Mis ojos. A menos que. A menos que. No, no, no. Pero no, vamos a ver los ojos. Cincuenta y ocho. No. ¿Sí? Cincuenta y ocho horas. Son dos días. Más de dos días. Pero es que ya ni te concentras. A ver, uno cuando está estudiando un posgrado de cinco horas al día, a las dos y media ya no puedes. Sí, yo sé. Ya hay un momento en el que no estás concentrado. Porque él dice, no, estaba haciendo el stream y dije, a ver, voy a, voy a, este, como a las cuatro de mañana, dice. Ajá. Voy a descansar los ojos tantito. Pum, se quedó dormido. Y un camarada que lo estaba viendo le habló por teléfono, sonó el teléfono para despertarlo porque no se puede dormir. El reto es no dormirte. Claro. Para los seguidores. Pero ¿cuánta gente lo está viendo esas horas como para que siguiera? No sé, no sé, no sé. Pero alguien tenía que estar porque si no, no, digo, guardarte de su cuate que lo estaba viendo, alguien tenía que estar para motivar el stream. Ay, no. Yo me estoy quedando dormido ahorita. Aquí. No te sé. No te sé una cosa. Déjame tomar un vaso. Arturo Mena Netflix siempre me dice que yo no, en mis pláticas, no hago de aquí a aquí. Él me dice, es que tú haces esto y haces esto y vuelves para acá y haces esto y haces esto. Lo acabas de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, no, no. O sea, tanto para decir que tenés mal del puerco. No, eso lo dije desde el principio. Por eso, pero volviste al punto. Volví al punto, no más para recordar, pero no. El, 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 a ver. Ya, ya. Ha sido graduado. El diván del juego de hoy se iba a tratar de Spicey Diego. De que no durmió durante sus streams de más de 24 horas. Entonces yo no hubieras dicho que tenías mal del puerco. Ahorita ya son. Las frases son, pues, pues, estoy queriendo compartirle a la gente que tengo mal del puerco. Cuerco. O sea, el cuerpo. El cuerpo lo tengo malo, pero eso es distinto. Oye, no, un saludo. ¿A quién? A Diego. Spicey Diego. Ah, sí. De esto se trata, ¿ves? Sí, saludos. ¿Para qué? Pues dices que... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué no estás diciendo que el diván se va a tratar de...? Ah, sí, no. Ya se acabó. A ver, van seis minutos. Necesitamos más contenido. Acabo de estar. Oigan, no, fíjense que acabamos de hacer un like en TikTok. Acabamos para ustedes. Hace tres semanas hicimos un like donde vengo a estar. Así. Sí, pues sí. Y entonces, pues, estuvimos ahí platicando. Si alguien quiere tener como una respuesta así en tiempo real, métanse a TikTok. ¿Por qué? Para que vean tus lives. Ah, pues sobre cuando hay live. Pero si quieren de verdad tener una respuesta así... Bueno, no así, pero en algún momento en Instagram. Bueno. O aquí mismo en comentarios. Dejen su comentario, su like. Ay, activen la campanita. Oigan, gracias a todos por el recibimiento de los bloopers. ¿Por qué? Porque fueron 19 likes. ¿Por qué todo lo pones por qué? Porque no sabía. Yo no he visto esas estadísticas de 19 likes. Ay, no. Gracias. La verdad es que, perdón, porque es un video bien largo. Y todavía nos faltaron muchos. Creo que... Es que, ¿saben qué? Por ahí no me acuerdo quién fue y no quiero regarla. Pero saludos a todos los que nos estuvieron comentando. Para el machete. Este... Junior... Junior... Benítez, ¿no? ¡Cosa pedido! ¡Cosa pedido! ¡Cavazos! Junior. Mini Roach. Mini Roach. Dr. Gamer. Raúl Barajas. Raúl Barajas. Raúl me está siguiendo en los streams. ¡Qué cool! Todas las noches. Se aventó todo el... Todo el... Ah, también ese. ¿Quién? Todo el de bloopers. Se lo aventó. ¿Quién? ¿Quién? ¿Raúl? Sí. Raúl Barajas se lo aventó. Cada que pasaba algo... Carnalito, Raúl, te mereces un premio porque estás conmigo en Final Fantasy. Cada que pasaba algo... Comentaba. Cuando te acabaste conmigo en Final Fantasy. ¿No has visto? Ah, no, no he visto así. ¿Así de plano? Ajá. Decía así de... Él hago otros vlogs. No sé qué. Así. Un chorro de cosillas. Se ve que se lo aventó. Raúl... Raúl Barajas, este... Se aventó conmigo. Digo, porque a esta altura ya lo acabé. O sea, ahorita, ahorita en tiempo real no lo he acabado. Ok. Pero ya estoy a punto. Ok. Pero Raúl me siguió como desde la hora quince hasta la hora treinta y tantos. Wow. O sea, no es completo. ¿Verdad? Qué chido. Síguelo viendo. Raúl está viendo y siempre pone y me dice... Está bien atento. Una vez prendí el micrófono para agradecerle. Dije, hermano, no estoy poniendo el micrófono porque estoy jugando y no me gusta estar hablando. Me dice, no te apures, pero aquí estamos siguiendo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, de los que acabo de mencionar, Netflix, nada más me acuerdo que no fue Raúl. Fue alguien más. Minero, ya lo dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, de la lista que mencionó Netflix, alguien decía que si hacíamos una especialidad... Y más nuevos, sí, ¿no? De navidad o de aniversario. Y yo creo que sí, porque para que no nos salga tan largo. ¿Cómo? O sea, ¿lo que llega a estar a navidad? Pues sí. Ah, bueno, a ver si... Estoy subiendo bien, cabrón. Hasta estoy bostezando. Desde los bloopers. A ver si te acuerdas. Pues sí, a ver si te acuerdas. Pero... Pero a lo mejor... Es que estoy con... Y a lo mejor... A lo mejor sí. Una bonita falta de Carl Jr. Ya sé. Patrocíname Carl Jr. Pequeño Carlos. Lo hacemos. Y entonces, a lo mejor si lo hacemos de aquí a diciembre no va a salir tan largo. No, como que alguien ya no quiere venir a grabar. Grosero. No. A lo mejor... A lo mejor... Como de... ¿Qué sé? En tres meses. ¿Cuántos divans? Divans. Bueno, divanes. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Ese no es blooper. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cuántos divanes, pues? ¿Cuántos divans? ¿Cuántos divans? ¿Cómo se dice? ¿Divanes? Pues sí. ¿Cuántos videos del diván? ¿Cuántos divanes? ¿Cuántos divanes? Bueno, el punto es que todo octubre, todo noviembre y todo diciembre, o sea, tres meses, nos saldría como 10 minutos. No, está muy corto, ¿no? A ver, di una babosada. No, chingados. Yo nunca digo babosadas. Lo mío es sincero. Póngame... Lo mío es sincero. No, lo mío es sincero. O ya viene... Ah, ya me acordé. Raúl puso que cuando es el gran fin. Ya viene el gran fin. ¿Ves? Sí, es que sí. Sí se aplicó. Ya viene el gran fin. Ya viene el gran fin. Ah, también que él quería su playtration. El que dijo de Lavatrox Vogue fue Dr. Gamer. No, Radio Machete. Pero creo que también... ¿También, Raúl? Sí. Es que sí, sí tuvo mucha actividad. Oye, este... Fíjate que... En esa anécdota te la acabo de contar. La voy a contar como en primera persona. Ajá. Que fui... A... A Liverpool. A... Apartar mi... Mi playtration. Ah, sí. Mi playtration 5. Mi playstation 5. Y ya no hay. Ajá. En él. En él, chavo. Ya, cáigale. Ya, o sea... Y que me mandan. Y que me dicen... No, pero en Coppel... En Coppel lo tienen. Te vieron cara de... Te vieron cara de... Bueno, la verdad es que no es conmigo el asunto, pero... Ya sé, ya sé. Me vieron cara de... Como de Ulises, de Amarte Duele. ¿Cuánto dinero...? Ay, vean Amarte Duele. No la vean. Ash. Es Romeo y Julieta. ¿Lean el libro? No, no, no. Es que te falta. No le hagan caso. Veanla. 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 ¿Cuánto costará un... Un playstation 5 en Coppel? PlayStation 5. Es que tengo problemas con la ST. Y con la X. Ajá, con la S en general. Con la S, no con las S como tú. No, tú dices que yo trabajo con S. Tú trabajas con puras S. Pero es que no. Ya, espérate. Qué bueno que me dices porque me interrumpiste con tu tarugada de que trabajo... Siempre trabajo con S. Pero lo que te quería decir es que he trabajado en el C-E-C. En el SEC. Ajá. Trabajé después... Yo sé que querías decir S, pero se conoce más como el I-C-G. No, no. Era lo que te iba a decir. I-C-G, sí. Es el I-C-G. Pero pues es ese también por Salesianos. Sí, sí, sí. Bueno. Pero es más conocido en siglas I-C-G. Es que los Salesianos, digo, porque hay muchos, ¿no? En el país. ¿Por qué se llaman Salesianos? ¿Y no bosqueanos? Saludos Huerta. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Salesianos? ¿De dónde viene Salesianos? Por lo que te estoy diciendo. Ok, pero... Porque su congregación... Porque Don Bosco dijo, quiero encomendar mi congregación a San Francisco de Sales porque yo soy fan. O sea, yo soy devoto de él. Entonces, por eso no son bosqueanos. De hecho, Don Bosco no es Salesiano. Era diocesano. Él mismo se inventó la congregación. Y a partir de ahí, los seminaristas, pues ya se hicieron Salesianos. ¿De más sueños? Oye, con lo que... Pero sí, sí. No, también no. Es una cultura general. Sí, cultura general. Vámonos. Vámonos, porque esto es todo muy raro. ¿Por qué? Pues no dijimos nada. Nada más hablamos de tu amigo Spice. Bueno, tu alumno Spice y... Y también hablamos Salesiano. Pero... Yo ni soy Salesiano. Preguntaste y se te agradece, pero... La Fundación Alfredo Zapata es Salesiano. Saludos, Fundación Alfredo Zapata, sí. Pues muchos, muchos formamos parte. De los que yo conozco, un primo, el hijo del primo. Ah, sí. Este... Está en el 1. Banda. O sea, Víctor. Yo. Guadalupe Leija. Alfredo. Marrales. Digo, Alfredo... Alfredo... Alfredo Marrales. Es que Alfredo Marrales es su primo. Ah, ok. Saludos, Alfredo Marrales. Sí. Mini Roach. Mini Roach es una... Una patilla nomás. No sé. Tres años. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí empecé. Como alumno. Y... Y ya. Bueno, también... Ren. Ah, sí. También el Ren. Ajá. Bueno, ahí conozco varios. Sí. Somos un chorro. Es más... Una vez le dije a un maestro de idea. No eres potosino si no estuviste en el Salesiano. No. Discúlpame. No. Discúlpame. Pero mira, por lo menos... Sí se te consideró formar parte del Salesiano cuando eras niña. Entonces... Familia... Bueno, sí, mi mamá me iba a meter al Salesiano. Tu prima trabaja en el Sales. Yo estaba de una u otra forma ahí... Sí, te invitaba al jurado. No, porque ahí puede ser una cosa que no me voy a decir ahorita. Pero bueno, vamos. Te invitaba al jurado. Ya empezó el partido. ¡Vámonos! Adiós. Adiós. Adiós.